Música Uno de los deportes alternativos que se mueve en nuestro país es el rugby subacuático. Tiene un buen proceso de masificación, sobre todo en clubes de natación y universidades. Prueba de ello es que al torneo nacional que se disputó en la ciudad de Medellín asistieron más de 500 deportistas. Música En el agua ellos luchaban por la pelota. Este almoroto subacuático lo provocaron más de 500 deportistas que compitieron en la parada nacional del rugby bajo el agua. Un deporte que pone a prueba la capacidad de respiración del deportista. Realmente son amnias cortas, sí, entre 15 y 25 segundos máximo, pero muy repetitivas. ¿Qué quiero decir? Duramos los 20 segundos, respiras una vez y otros 20 segundos, respiras una vez y otros 20 segundos. Quien marca la diferencia en la recuperación del aire tendrá ventaja sobre el rival. Además, a diferencia del rugby tradicional, el contacto es reducido. No es tan rudo como llega a aparentar porque el agua hace mucho que el impacto se demengue. Puede ser más fuerte incluso el rugby terrestre o el mismo fútbol. En ese partido, los veteranos del club Orcas enfrentaron a la nueva generación. Se llevaron el triunfo por la mínima diferencia, pero quedó demostrado que bajo el agua tampoco hay rivales fáciles de vencer.